Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan un fin de semana más en esta emisión de Noticias SIN en este sábado 12 de febrero de 2022. Como de costumbre, quienes están en Estados Unidos y en las Islas del Caribe, gracias por estar con nosotros. Margaret Rodríguez está con ustedes. Acompáñenme a repasar las principales informaciones de esta noche. Un hombre asesinó a su esposa, hirió a la madre de esta y se quitó la vida en un hecho ocurrido en el sector Almarrosa II en Santo Domingo Oeste. Los familiares y vecinos no salen del asombro ante la tragedia que llenó de luto la comunidad. Rosalina Lora con la información. Estas son las secuelas del disparo que cegó la vida de Elizabeth, la antigua de 35 años de edad, en horas de la madrugada. Una muchacha muy seria, tranquila. Sí, no había motivo para ese hombre hacer lo que hizo. Lo que pasa es que parece que el diablo está haciendo su trabajo. Él amenazaba delante de él porque el niño lo dice, que él lo decía, que la iba a matar. Tras cometer el hecho, Anthony Reyes Cáceres, de 36 años y quien era sargento mayor de la Policía Nacional, hirió de un disparo en la cabeza a su suegra y se quitó la vida, según versiones de los familiares. Eran unos muchachos jóvenes, bien tranquilos. Todo el barrio entero está consternado y lamentamos mucho lo que pasó. La tragedia que dejó cuatro hijos en la orfandad ha consternado a los residentes en el sector Alma Rosa II. Nosotros todos tenemos que ponernos siempre en oración para que cosas así no sigan pasando. Hoy le pasó a ellos dos porque también yo sé que la familia del esposo de ellas también se sienten tristes porque no querían que eso pasara. Por eso le pedimos que Dios los perdone a los dos porque son dos personas jóvenes y dejaron sus hijos aquí. Seferina Pascual, la mujer que resultó herida durante el hecho, se encuentra ingresada en el hospital Darío Contreras. Los cadáveres se encuentran en patología forense para fines de autoxia y luego serán entregados a sus familiares quienes le darán cristiana sepultura. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Choferes de carros de concho y usuarios del transporte público tienen opiniones divididas acerca del nuevo corredor vial que será inaugurado este domingo en la avenida Winston Churchill. Los choferes que durante décadas venían operando esa ruta dicen no saber qué harán en lo adelante para ganarse el sustento al dejar de ofrecer servicios en la vía. Ana Paula González nos trae más detalles en la siguiente historia. Pedro Trajera, quien ejerce como taxista en esta ruta hace más de 30 años, residente de Villa Colina Oeste, dice sentirse desamparado porque no fue incluido en la lista de choferes que operarán los autobuses en el nuevo corredor. Nos la pusieron difícil ahí, sí, porque no van a sacar sin darnos un peso. Ahora hay que ir a buscar algunos 10 mil pesos para ver si entramos en otra ruta de impuestos para poder entrar, para poder seguir buscando el arroz de los muchachos. Eduardo Jerónimo, quien habló a nombre de compañeros que operaban en la Churchill, indicó que alrededor de 65 choferes quedaron fuera de la lista de los nuevos operarios del corredor vial. Es un abuso de parte del gobierno, yo voté por él, pero nunca vuelvo a votar por Luis Abinader, porque me están mandando, yo salí a la calle a robar. De su lado, usuarios que utilizan cada día el transporte público saludan este nuevo sistema de transporte colectivo tras indicar los trastornos que enfrentaban a diario por la escasa fluidez en el tránsito. Bueno, yo opino que es mucho mejor, porque más seguridad, uno llega más rápido y no va tan apretado. Yo creo que lo mejor que pueden hacer aquí en la chucha, porque el presidente tiene otro tipo de visión. Por ejemplo, eso puede reducir los tapones en esta vía, porque prácticamente son dos carriles nada más. Pese a que mañana es que el Intran dará detalles sobre el costo, horario y forma de operación del corredor, usuarios afirman esta medida es la más idónea para su seguridad vial. Ana Paula González, Noticias S&N. Y a propósito de este reporte, orientamos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que va por buen camino el proyecto del transporte colectivo en Santo Domingo Este? A un Santo Domingo, mejor dicho, recuerde responder con la etiqueta OPINA S&N más adelante. Mostramos sus respuestas. Será en el mes de mayo cuando quedará inaugurado el nuevo elevado que se construye en el municipio Boca Chica, anunció hoy el presidente Luis Abinader. Nuestro compañero Sandy Cuevas nos cuenta además que el mandatario visitó varias obras en ejecución de distintas comunidades de Santo Domingo Este. Al considerar que el nuevo elevado reducirá los accidentes de tránsito significativamente, el mandatario informó que la construcción forma parte del proyecto de rehabilitación y ampliación de la autopista Las Américas, que también busca mejorar el flujo vehicular en la zona. Eliminar esos accidentes de muchos años que realmente lutaban a todas las familias del área. Así que es una gran obra, además de facilitar el tránsito hacia el este. El gobernante, acompañado del ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión, también realizó supervisión de los avances de las avenidas La Ecológica, Hípica y San Isidro. La ampliación de la avenida Ecológica va a comunicar desde la Circunvalación Santo Domingo que concluye la autovía del Nordeste. Y ahí podrá trasladarse hasta el puerto multimodal Caucedo, que será la tercera fase de la avenida Circunvalación. Abinader también encabezó el acto del primer palazo para el inicio de la construcción de un multiuso en el ensanche Isabelita y de 11 destacamentos policiales. En su última parada en Los Minas, el mandatario entregó 1.896 títulos de propiedad a residentes de distintos sectores de Santo Domingo Este. Las viviendas insolares tituladas se encuentran distribuidas en los sectores de Catanga, Vietnam de Los Minas. El mandatario además sostuvo una reunión a puertas cerradas con el Consejo de Desarrollo y los representantes de los distintos sectores de Santo Domingo Este, donde supuestamente pasaron revista a los trabajos que se vienen realizando en la provincia de Santo Domingo. Sandy Cuevas, Noticias S.I.N. La policía arrestó en Baní a un hombre que amenazó de muerte al presidente Luis Abinader, al director de esa institución Eduardo Alberto Ten, y a varias figuras de la música y la prensa internacional. Según el vocero de la policía Diego Pesqueira, el detenido Roberto Antonio Soto Mejía, cubanito de 52 años, residente en el sector Los Tiburones de Baní, era buscado desde el 2 del mes en curso, tras prometer que si en algún momento el mandatario y Alberto Ten se presentaban en este municipio, los iba a asesinar, haciendo ademanes violentos con un cuchillo. Durante el apresamiento, al detenido se le ocuparon dos celulares, por lo que será puesto a disposición de la justicia. Otras dos personas murieron por coronavirus en el país, ninguna de ellas en las últimas 24 horas, por lo que el total de fallecidos ascendió a 4.343, con una tasa de letalidad de 0.76%, informó el Ministerio de Salud este domingo. En su boletín número 695, la institución detalló que 8.639 muestras fueron procesadas por primera vez, de las que 1.129 dieron positivo a la enfermedad, con la que el total de contagios se incrementó a 569.024, y la tasa de positividad diaria se ubica en 13.07%. El Ministerio de Salud también dijo que la ocupación hospitalaria está en un 10%, las unidades de cuidados intensivos en 14%, con un 11% de los ventiladores en uso. La entidad sanitaria indicó además que desde el inicio de la pandemia, un total de 559.210 personas se han recuperado de la enfermedad. El presidente del colegio médico calificó como indiscutible la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a menores, que comenzará el próximo lunes. Senen Cava afirmó que los niños ahora son los más vulnerables ante el virus SARS-CoV-2. Dijo además que es estante un virus que muta de manera constante, por lo que desconoce si una de las nuevas variantes puede afectar a los niños. Yo pienso que es un acto de responsabilidad vacular a los niños, no dejarlo así, sin ningún tipo de protección. Senen Cava manifestó también que la inmunización en infantes no es algo nuevo, porque son vacunados desde nacidos, por lo que llamó a los padres a aprobar la aplicación de la dosis por el bienestar de sus hijos. Tras dos años sin respuesta en reclamo de nombramientos fijos, una comitiva de enfermeras del área COVID de Secanot exigió este sábado a las autoridades cumplir con lo prometido. Manifestaron que se han reunido en múltiples ocasiones con las autoridades correspondientes con miras a una solución. Advirtieron que de no ser escuchados continuarán en pie de lucha. Exhortamos que cumplan con lo prometido, que ellos nos ofrecieron ese nombramiento desde que entramos a la unidad, entonces hasta la fecha no ha sido posible, el cual le hacemos un llamado que ellos nos puedan cumplir, porque fue lo prometido. El pasado lunes, decenas de licenciados y auxiliares de enfermería que fueron llamados por el Servicio Nacional de Salud para realizar la labor, protestaron en las inmediaciones del Palacio Nacional en busca de respuestas. La situación de violencia, inestabilidad política y secuestros en Haití por bandas armadas mantienen un clima de tensión y desesperación en el vecino país, mientras que la comunidad internacional dice que es momento de que esa nación se organice. César Montesinos con más en la siguiente historia. Haití sigue envuelto en estela de violencia e inestabilidad, lo que atemoriza cada día más a sus habitantes y a los visitantes que suelen llegar hasta esta nación. Sin embargo, los secuestros también han resurgido, siendo víctimas varios pastores evangélicos y empresarios de esta localidad. Es malo, entonces para pedir dinero todavía no hay una acción para frenar esas bandas que hay allá en Haití. Nosotros necesitamos solución para esos problemas, esa banda está acabando con el país. Todas las Naciones Unidas, todo el mundo tiene que ponerle frente a Haití, porque en Haití no hay un control. Ahora mismo secuestraron a todas esas personas, están secuestrados. ¿Quién va a dar la cara por ellos? Las protestas continúan escenificándose en algunos poblados. El reclamo a que se coloque un presidente nuevo para esta nación. Organizar los diferentes sectores y luego las elecciones. Para que viene otro presidente nuevo que viene a trabajar en favor del pueblo entero. No solamente para beneficiar a un grupito, para beneficiar a todo el mundo. El comercio sufre sus embates a través de esta situación que se vive en Haití, ya que muchos comerciantes desde Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y otros lugares no pueden llegar hasta la localidad de Dajabón o cualquier otro pueblo fronterizo. Ellos hasta los camiones les quitan allá, hasta los camiones les quitan, les quitan la calle y tienen el camión botado. ¿Cómo? Claro, sí, a los haitianos, no a nosotros. A nosotros nos quitan la patana, ya hay dos patanas, cogía. Esa banda está funcionando en Puerto Príncipe, pero la ventan bajado, la gente de Puerto Príncipe puede bajar para acá, que son la mayoría de la gente que compra por exportación. Se espera que la comunidad internacional pueda intervenir y organizar un proceso en el cual se coloque un presidente nuevo y esto pueda devolver la tranquilidad y estabilidad a esta nación. Bueno, estamos llamando a todos los partidos en Haití para que se establece un compromiso haitiano, una solución que podría llevar justamente esta estabilidad. En la frontera dominico haitiana, en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.N. Y en nuestro portal web noticiassn.com usted puede ampliar estas y otras informaciones, las cuales transmitimos en cada una de nuestras emisiones. Encontrará las noticias en detalle y además podrá compartir con nosotros sus opiniones o sugerencias. También puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, Noticias S.N, para poder acceder a nuestra programación en vivo o ver las que quedan colgadas cuando usted así lo desee. Arroba S.N. 24 horas es nuestra cuenta de Instagram para mantenerse actualizado de las principales informaciones día tras día.